Vamos a dejar el mundo de los recolectores y de los cazadores, para entrar en el mundo de las vajillas. Así que vamos a hablar acerca de dos productos, vamos a hablar acerca de tazas y de platos, así que en este eje tengo tazas y en este otro eje tengo platos, y vamos a suponer también que tenemos un productor llamado Alfredo, si Alfredo concentra todo su tiempo en producir tazas, produciría 30 tazas, entonces voy a poner las etiquetas, 10, 20, 30, y si concentra todo su tiempo va a ser 30 tazas, y también vamos a poner las etiquetas de los platos, 10, 20, 30, y bueno, entonces les decía que si tiene que concentrar todo su tiempo en hacer tazas, va a ser 30 tazas, mientras que si concentra todo su tiempo en hacer platos va a ser 10 platos, y ahora que ya tenemos estos dos puntos, vamos a unirlos con una línea recta, y a esta línea que tiene que ser recta, le vamos a llamar la frontera de posibilidades de producción lineal, y para no usar todo este nombre que es muy largo y resumirlo un poco, voy a usar sus siglas, es decir, PPL, y en este caso, esta línea recta va a ser el PPL para Alfredo. Ahora bien, pensemos en su coste de oportunidad, y como el PPL es lineal, entonces su coste de oportunidad no cambia, la pendiente de esta recta no cambia, no es una curva arqueada como la que vimos en el diagrama del cazador-recolector, y por lo tanto, esto nos dice que vamos a tener un coste de oportunidad fijo, y para entenderlo mejor vamos a fijarnos en los puntos extremos, aquí él produce 30 tazas, y si produce 30 tazas, ¿cuál es su coste de oportunidad para producir 10 platos? Bien, pues para producir estos 10 platos, va a tener que renunciar a producir 30 tazas, así que el coste de oportunidad de producir 10 platos, es lo mismo que producir 30 tazas, y bueno, si lo que queremos hacer es sacar el coste de oportunidad para sólo un plato, pasamos el 10 dividiendo y me queda que un plato es igual a 3 tazas, y creo que esto parece ser suficientemente claro, pero mejor vamos a pensar en otro escenario, o mejor se me ocurre en otro productor. En este mercado de vajillas voy a poner otro productor que se llama Gaby, si Gaby concentra todo su tiempo en producir tazas, va a producir 10 tazas en un día, y si concentra todo su tiempo en producir platos, va a producir 30 platos en un día, y uniendo estos dos puntos vamos a obtener esta línea recta que va a ser el PPL para Gaby. Recuerden, es la frontera de producción de posibilidades lineal, y bueno, todo esto porque lógicamente vamos tras el coste de oportunidad, y de hecho lo que quiero en este momento es el coste de oportunidad de Gaby, pero el coste de oportunidad de platos, y vamos tras él. Si Gaby hace 10 tazas, entonces tiene que renunciar a producir 30 platos, por lo tanto en este caso el coste de oportunidad de Gaby va a ser de 30 platos, es igual a 10 tazas, y ya con esta igualdad si lo que queremos obtener es el coste de oportunidad para un solo plato, lo que tenemos que hacer es dividir entre 30, así que dividiendo me queda que un plato es lo mismo que 10 entre 30, que es un tercio, un tercio de taza. Ahora que ya tenemos los dos costes de oportunidad los podemos comparar, y esto es muy importante porque el coste de oportunidad que tiene Alfredo para producir un plato es de 3 tazas, mientras que Gaby el coste de oportunidad que tiene para producir un plato es de un tercio de taza, así que si estamos hablando de términos de taza a comparación de platos, en este caso para Gaby sería mucho más barato producir un plato que lo que lo es para Alfredo, Gaby tiene un coste de oportunidad mucho más bajo que el que tiene Alfredo produciendo platos, porque si nos damos cuenta el mismo plato Alfredo lo produce por 3 tazas y ella por un tercio de plato, y a esto se le conoce como que Gaby tiene una ventaja comparativa, en este caso en platos, vamos a decir que Gaby tiene una ventaja comparativa en platos a comparación de Alfredo, y esto de ventaja comparativa lo vamos a entender con más claridad en el siguiente vídeo, pero ojo, esto no quiere decir que ella pueda producir más platos, no estamos refiriéndonos a que ella puede producir más platos en un día, ojo, si nosotros hablamos de eso estamos hablando de una ventaja absoluta, pero en el siguiente vídeo voy a hablar de esto con más calma, no coman ansias, Gaby tiene una ventaja comparativa porque su coste de producción es más bajo, me refiero al coste de oportunidad que tiene Gaby al obtener un plato en términos de taza, sin embargo también hay otra forma de pensarlo, qué tal si esta vez calculamos la ventaja comparativa, pero ahora vamos a hablar en términos de tazas, es decir, vamos a despejar a las tazas, entonces en el primer caso que voy a obtener, como quiero despejar a las tazas, las voy a poner primero y me queda que 3 tazas es igual a un plato, o dicho de otra manera, el coste de producción de una taza es lo mismo que un tercio de plato, ahora vamos a fijarnos en Gaby, Gaby en un principio tenía que 10 tazas es lo mismo que 30 platos, recuerden que lo único que estoy haciendo es poniendo las tazas primero, porque lo que quiero es despejar a las tazas y ahora lo que voy a hacer es dividir entre 10 y me queda que una taza es lo mismo que 3 platos, por lo tanto el coste de producción de Gaby para producir una taza en términos de plato son 3 platos y obviamente ya habíamos hablado de esto antes, el incremento en el coste de oportunidad de una unidad dada también tiene el nombre de costo marginal, el costo marginal en este caso de una taza y bueno lo que queremos saber es quién es el que tiene la ventaja comparativa, pero esta vez en tazas, por lo tanto lo que nos vamos a fijar es quién es el que tiene el coste de producción más bajo, si se dan cuenta Alfredo tiene el coste de producción de una taza por un tercio de plato, mientras que Gaby tiene un coste de producción de una taza por 3 platos, por lo tanto la ventaja comparativa en tazas en este caso va a beneficiar a Alfredo, la ventaja comparativa de las tazas le va a corresponder al buen Alfredo. Lo que vamos a ver desde aquí hasta el final del vídeo es qué pasa si los dos se especializan en sus ventajas comparativas correspondientes, con esto van a poder obtener resultados que estén más allá de cada una de sus fronteras de producción de posibilidades lineales, así que vamos a intentar que ellos logren obtener 15 tazas y 15 platos y esto sin abandonar sus propios recursos, así que vamos a ver cómo efectivamente pueden hacerlo. Como ya hemos dicho, Alfredo tiene una ventaja comparativa en tazas, es decir, un tercio de un plato a comparación de 3 platos, así que vamos a especializarlo en tazas y bueno, por el mismo motivo Gaby va a especializarse en platos, entonces que Alfredo se especialice en tazas quiere decir que va a ocupar todo su tiempo en producir tazas, así que va a producir 30 tazas todos los días, mientras que si Gaby se especializa en platos, lo que quiere decir es que va a concentrar todo su tiempo en producir platos, por lo tanto va a producir 30 platos todos los días. Ahora vamos a imaginar lo siguiente, vamos a pensar que cada uno se especializa en sus respectivos productos, pero no quieren quedarse solamente aquí, sino que además lo que quieren es tener algún tipo de combinación de los productos, por lo tanto van a decidir comerciar y para ello van a tener que fijar un precio justo, el precio que voy a suponer ahorita es 1 taza es igual a 1 plato, pero esto lo estoy suponiendo yo, ellos pueden quedar en el acuerdo que quieran. Ahora bien, este precio tiene sentido para cualquiera de los dos, porque este precio es mucho más bajo que su coste de oportunidad y para entenderlo mejor vamos a fijarnos en cada uno de ellos, Alfredo va a gastar todos sus recursos en hacer 30 tazas, sin embargo antes se gastaba 3 tazas para obtener un plato, esto es lo que habíamos obtenido cuando hablábamos del coste de oportunidad, sin embargo ahora para obtener un plato solamente va a necesitar 1 taza, porque está comerciando y por lo tanto le conviene porque se redujo la cantidad de tazas para obtener un plato. Muy bien, pero ¿qué es lo que va a pasar con Gaby? Ahora vamos a fijarnos en Gaby, Gaby va a gastar todos sus recursos en obtener 30 platos y antes el coste de oportunidad decía que para obtener 1 taza necesitaba 3 platos, sin embargo comerciando va a ser muy fácil porque con un plato va a obtener 1 taza y por lo tanto comerciar también le conviene bastante porque con un plato va a obtener 1 taza y entonces reduce la cantidad de platos que necesita por tazas y bueno acabamos de ver que comerciar les conviene a ambos y si lo hacen cada uno de ellos, por ejemplo Alfredo continuará intercambiando tazas por platos y podrá terminar en cualquier punto de esta línea que estoy dibujando aquí, mientras que Gaby va a poder intercambiar tazas por platos y también va a caer en algún lugar de esta línea que estoy dibujando aquí, pero evidentemente en donde acaben va a depender de cuánto quieran comerciar el uno con el otro, porque digamos que en el mejor de los escenarios quieren llegar al punto de 15-15 que está justo aquí y en este caso Alfredo va a poder intercambiar 15 tazas por 15 platos y Gaby va a poder intercambiar 15 platos por 15 tazas, llegando a una situación que era inalcanzable dada sus propias posibilidades de producción, pero bueno espero que este vídeo te haya servido para entender las ventajas del comercio.